bienvenidos a travesía es por supuesto una aeronave de viva colombia la que esta vez surca los cielos para llevarnos entre bogotá y la ciudad de cartagena a vivir una nueva travesía que queremos compartir con todos nuestros televidentes en el programa de hoy no se lo pierdan está buenísimo un gran saludo para todos los televidentes de travesía todos los que nos sintonizan en colombia y en 24 países a través de nuestra señal internacional de caracol televisión mari hoy felices no sea que cosa que cosa maravillosa es vivir esta experiencia que estamos a punto de comenzar a vivir y de compartir con todos ustedes así es juan que nos encontramos a bordo de uno de los cruceros de pulmantur es llamado el monarca en este crucero nos disponemos a recorrer una ruta conocida como el caribe legendario vamos a partir desde cartagena vamos a visitar jamaica vamos a ir también a gran caimán puerto limón en costa rica panamá y regresamos a cartagena que no es por chicanear pero es el puerto más bello de todos los que tenemos en el recorrido bueno tal vez soy muy colombiano pero me encanta el puerto de cartagena además porque nuestra ciudad murallada es el marco perfecto de una travesía que comen que comienza espectacular y ni hablar porque hay que decir que pulmantur prepara mari prepárate prepárate porque prepara una un crucero que va a comenzar a partir de mayo una ruta espectacular estamos hablando del zenith que muy pronto va a recorrer la bbc no mentira la bbc no me traiciona el fútbol mari me traiciona es la abc aruba bonaire curazao también partiendo desde cartagena lo que sucede juanca y televidentes es que pulmantur la naviera más prestigiosa de españa y con gran reconocimiento en latinoamérica le ha dado una gran noticia al país y es que escogió al puerto de cartagena como su puerto principal para todas las operaciones que tiene en el caribe con estas dos rutas caribe legendario y antillas y caribe sur además también esto tiene una repercusión bien interesante para la economía del país ustedes saben que colombia está atravesando por un momento muy importante en materia de turismo y que hayan escogido a cartagena como puerto de embarque es bien interesante saben o sabes tú cuánto cuántos dólares en promedio gasta una persona en cada puerto sobre todo en donde se embarca la verdad no me corchaste 90 dólares en promedio y el 42 por ciento de la ocupación total del crucero de pulmantur está embarcando por cartagena esos son ingresos divinos para la ciudad por supuesto y para toda la zona no para la región bueno y aparte de eso hay muchísimas ventajas para las personas que se embarcan en este crucero porque es un ambiente latino se habla español no se necesita visa siempre van a tener un entretenimiento a bordo independiente de la edad que tengan ustedes siempre van a divertirse porque hay muchas actividades preparadas por toda la tripulación las rumbas el casino las mujeres los hombres para el caso de las niñas bueno de todos se ve y se vive me imagino que va a estar rumba tras rumba mary porque además son temáticas digamos que la gente del crucero lo organiza de una manera que todos los días el pasajero encuentre algo distinto algo diferente y se divierta en 14 niveles en 14 pisos que tiene una embarcación impresionante que nos va a dar una una semana increíble de turismo en travesía mary así es así que los invitamos a que nos acompañen por este recorrido en el caribe legendario con pulmantur ¡Gracias! 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 Está generalmente aceptado que el inicio de los cruceros fue en el año de 1835 cuando en el periódico Shetland Journal se publicaba un viaje por mar para visitar Escocia, Islandia y las Islas Feroe. Realmente durante años los cruceros no tuvieron gran importancia en el segmento turístico. Los buques construidos en aquellas épocas estaban dedicados básicamente al transporte de pasajeros entre Europa y las Américas. En los años 70, con la aparición de los aviones a reacción, el panorama cambió completamente. Las compañías navieras tuvieron que buscar una nueva utilidad para sus barcos, por lo que muchos buques fueron adaptados para poder hacer cruceros. Y lo bello de los cruceros, que podemos conocer muchos destinos en un mismo viaje, en siete días nos vamos a cuatro países, vamos a recorrer cosas espectaculares y se las vamos a compartir a todos ustedes en travesía. El entretenimiento se encuentra asegurado para las miles de personas que nos encontramos a bordo del buque Monarch. Y es que este ítem es muy importante para los tripulantes y prestan especial atención a esto. Por eso cada noche en el Salón Broadway podemos apreciar un espectáculo de música, de teatro, de danza y de muchas cosas más. Hoy nosotros nos vamos a reír un buen rato con uno de los actores y comediantes que hacen parte de todo el equipo de entretenimiento de Pullman Tour. Así que los invito a que me acompañen a divertirnos un rato. ¡Buenas noches, gente bella! ¡Buenas noches, gente bella! ¡Qué bonito! ¡Qué me gusta! Un grupo de fantásticos artistas de todas las nacionalidades noche tras noche nos dejan un evento especial en el Teatro Broadway. Como bien lo dice Mari, la diversión en el barco Monarch de Pullman Tour está garantizada. Cada espacio del Monarch nos sorprende por su buen diseño y excelente decoración. En este momento me encuentro en el bar 360 y desde aquí quiero aprovechar para contarles que esta hermosa embarcación, el Monarch, fue construida en 1991. Tiene capacidad para 2.766 pasajeros y 800 tripulantes. 800 tripulantes que están constituidos por cerca de 30 nacionalidades. Personas súper amables que siempre están dispuestos a complacernos y a que tengamos unas vacaciones inolvidables. En este momento nos encontramos en alta mar. Salimos desde el puerto de Cartagena y vamos rumbo a Jamaica. Vamos a navegar cerca de 564 millas náuticas para desembarcar en el puerto de Montigo B. Que recordemos es la segunda ciudad más importante después de Kingston, capital de Jamaica. Así que esta aventura continúa, apenas está empezando y nosotros nos encontramos felices por poder estar llevándoles a todos ustedes estas imágenes maravillosas de este crucero por el Caribe legendario. Bueno y nos encontramos en Jamaica felices de estar viviendo una travesía espectacular. Pudimos haber llegado en avión por supuesto, pero lo hicimos de la mejor manera que se puede viajar en temas de turismo a mi manera de ver. Y es por supuesto en crucero y nada más y nada menos que en el Monarch, el crucero de Pullman Tour que atracó esta mañana sobre las 8 de la mañana en Montego Bay. Montego Bay, la tercera ciudad más grande del país, capital de la colonia de Santiago. Que Santiago era de hecho el nombre original de Jamaica cuando fue descubierta o colonizada por supuesto por los españoles. Y 200 años más adelante sería invadida por tropas inglesas. Hoy por hoy Jamaica es una colonia británica en donde su jefe máximo es la reina Isabel II. Nos dirigimos hacia Ocho Ríos y a las cascadas del río Don. Y hicimos una parada para probar la cerveza nacional de Jamaica que es la Red Stripe. Una cerveza que es elaborada en Kingston, la capital del país por supuesto y que es muy refrescante. Así que con estos datos vamos a continuar nuestra travesía y nuestro tour por Jamaica. Y sobre las 5 de la tarde vamos a estar regresando a nuestro crucero Monarch de Pullman Tour. Salud. Bueno y continuamos nuestra travesía en Jamaica y hemos llegado a Ocho Ríos. Ocho Ríos es una ciudad de la parroquia de St. Anne. Seguramente una de las ciudades más turísticas de Jamaica. Y Ocho Ríos realmente fue un nombre que fue mal ubicado por los ingleses que tal vez lo que hicieron fue derivar el nombre de la cascada Don, que era el nombre La Chorrera. Y ellos simplemente pusieron Ocho Ríos porque realmente aquí no pasan Ocho Ríos. Pero sí se genera una formación que es espectacular para el turismo. Eso cual Río Pansen y cual Río Sumapaz para el Paseo de Olla. Vean esto, son cientos de turistas, cientos de turistas. Y estamos hablando de que hoy es martes los que están viviendo una aventura espectacular. Aquí el plan es recorrer con un buen calzado. Hay que recomendar eso, usar un buen calzado para poder pisar las piedras. Que afortunadamente no son resbalosas, no tienen lama, pero tengan precauciones. Hay que empezar a subir los escalones naturales de la piedra, ir sintiendo el agua correr y caer en la espalda. Es muy fresca, es muy fría, pero es deliciosa. Seguramente lo es más cuando el día es soleado. Hoy hemos tenido un día algo gris. Sin embargo la temperatura en Jamaica oscila entre los 27 y los 34 grados centígrados. Vamos a seguir disfrutando esta travesía en Ocho Ríos, en Jamaica, con travesía. Ocho Ríos, en Jamaica, con travesía. Luego de las cascadas del río Don, vinimos a tomar nuestro almuerzo muy cerca realmente. En un lugar que nos ofrece una vista maravillosa a todo este sector de Ocho Ríos, Jamaica. Recordemos que Jamaica es un país netamente turístico. Bueno, también viven de la agricultura y de otros renglones de la economía, pero digamos que el más importante es el turismo. La verdad que vale la pena visitarlo, recorrerlo, porque es una isla que encanta, tiene diferentes actividades, muchas de aventura. Bueno, yo no me podía ir de Jamaica sin comprarme mi camiseta de Jamaica. Un lugar que realmente nos ha hecho sentir muy bien. Nos encontramos en Montego Bay, ya muy próximos a abordar nuestro barco de Monarch, de Pullman Tour, con rumbo a otro destino también fantástico en nuestro Caribe americano. Recordemos que Jamaica es un país isla, colonia británica y tiene una extensión a lo largo de 240 kilómetros y a lo ancho, lo más extenso, es de 180 kilómetros. Una isla que tuvo como sus primeros habitantes a los arahuacos y los taínos, que por supuesto eran agricultores. Hoy por hoy prácticamente toda la población vive de la del turismo. Y un dato interesante, los esclavos africanos que fueron traídos hace algunos cientos de años trajeron consigo una religión, una forma y una forma en su cultura que era el oveagismo. Y el oveagins es una religión que hoy por hoy es considerada vudú. Es una religión en la que se supone que invocan a los espíritus para hacerle bien o mal a otras personas. En la isla está prohibida la práctica del oveagismo y se castiga con la pena de muerte. Un dato curioso sobre Jamaica, nos vamos en busca de nuestro crucero Monarch de Pullman Tour a otro destino en el Caribe americano. Una experiencia maravillosa la que alcanzamos a vivir en Jamaica. Y ahora nos disponemos a navegar 210 millas náuticas para llegar a Islas Caimán, un punto obligatorio en esta ruta del Caribe legendario, en donde pretendemos conocer sus playas de arena blanca, sus aguas transparentes, su arrecife de coral. Y recordemos que las Islas Caimán son un conjunto de tres islas británicas, pero con un inconfundible sabor caribeño. Lo mejor de todo es que cuando ustedes se embarcan en un crucero como este de Pullman Tour, pues no tienen necesidad de visa. Ahora, si no la tienen, lo único que tienen que hacer es contratar las excursiones del barco para que puedan tener total libertad y salir a recorrer estos maravillosos lugares. Yo estoy terminando de alistarme. En realidad no suelo maquillarme mucho, pero creo que la ocasión de esta noche lo amerita. Todas las noches en el crucero hay un motivo por el cual celebrar, pero esta noche tal vez es la más esperada, es la fiesta con el capitán. Y nosotros recibimos boletines diarios en donde nos sugieren qué tipo de vestimenta se debe utilizar dependiendo de la celebración que vayamos a tener. Esta noche nos sugirieron un vestido de gala. Y aprovecho esto para decirles, para contarles algo muy importante. Hay un protocolo de vestuario dentro del crucero. En el día ustedes pueden utilizar la ropa que quieran, con lo que se sientan cómodos, si van a hacer ejercicio en el gimnasio, si van a estar en la piscina o si van a salir a sus excursiones. Pero en la noche sí, por favor, tengan en cuenta esa etiqueta, ese protocolo. Mi consejo es que no traigan camisetas de su equipo de fútbol. Son bonitas, pero creo que se ven mejor en la ciudad o en donde viven. Pero aquí en el crucero es mejor que mantengan esa etiqueta que nos sugieren. Yo voy a mostrarles algunos vestidos o algunas sugerencias de vestuario que sería bueno tenerlas en cuenta. Como recomendación principal, creo que nunca debe faltar un vestido blanco. Es importante porque generalmente hacen fiestas de blanco. Es un color que además suele ser propicio para un ambiente tropical como el que estamos viviendo. También algunos vestidos un poco más sencillos, más informales. Y unos de gala para que ustedes luzcan hermosas. Y los hombres también luzcan muy guapos para la fiesta de esta noche. Yo ya tengo escogido el mío, espero que les guste. Ya se los voy a mostrar. Y ya se los voy a mostrar. Y ya se los voy a mostrar. Tuvimos la oportunidad de cruzar unas palabras con el capitán, que a pesar de su cargo es un hombre muy humilde. Mi nombre es Michael Margaritis. Y ya se los voy a ir a la Europa. Bueno, y si ustedes no se quieren perder lo mejor de nuestra travesía por el Caribe legendario en el barco Monarch, de Pullman Tour, no se pierdan nuestro próximo programa de Travesía. Y ya se los voy a ir a la Europa. Y ya se los voy a mostrar. Y bueno, y ya se los voy a mostrar. Y ya se los voy a mostrar. Un recorrido rapidito por el centro para señalarles algunos puntos de interés, sobre todo gubernamentales, acá en Georgetown, la capital, es donde se desarrolla la mayor parte de la actividad económica y comercial. Este Caimán es territorio británico, o sea que pertenece a Inglaterra y por lo tanto el idioma oficial es el inglés. Bueno y en Travesía hemos llegado al infierno, pero realmente es un paraíso lo que tenemos hoy acá en Gran Caimán. Yany, ¿cómo estás? Bienvenida a Travesía. Muy bien, gracias. Bueno, cuéntanos. Bienvenidos al infierno. Claro que sí, cuéntanos eso, ¿cómo así que bienvenidos al infierno? ¿De qué se trata esto que estamos viendo hoy acá? Bueno, solo para mostrarles que en Caimán cuando decimos vayas al infierno realmente no es una ofensa. Ajá. Entonces bienvenidos al infierno donde verán una formación peculiar de arrecife, normalmente el arrecife se encuentra en el litoral de la isla o de las islas, pero en este caso tenemos este caso peculiar, tenemos una formación en medio del terreno de West Bay, del distrito de West Bay. Lo cual querría decir que las islas son de origen tectónico, es decir, por supuesto la superficie del mar se expone a los elementos y todas estas formaciones submarinas que quedaron expuestas a los elementos. Sí, quedaron expuestas a los elementos. Aquí encontramos arrecife de coral, también encontramos algas, o sea, encontramos todo tipo de materiales, ¿verdad? Sí, es cierto. Y como verán, mucha vegetación seca que es particularmente, que se encuentra en ese tipo de terreno. No dejen de visitar el infierno en Gran Caimán, en el distrito de West Bay, que es mi distrito. ¿Qué? Listo. Eso a la hora de ron. Venga hermano, ¿qué más? ¿Bien o no? No, no, en español. ¿Con quién? ¿Con quién? Un poquito. Un poquito. ¿Poquito? Ok, ok, ok. Discúlame, por favor. Un poquito. Vanilla. Vanilla. ¿Ok? Ron de vainilla. ¿Sí? ron de vainilla porque aquí todo persona y el local ron tortuga vanila hay sabores si me hablaba de banana el de coco es muy rico pero mi preferida la receta original o sea el que no tiene ningún sabor en teoría el de coco también es muy bueno bueno porque tanta gente en un lugar como esto a la hora del ron mejor dicho no sorprende no sorprende esta es una de las paradas más preferidas tú cuántas botellitas de ron tienes en tu casa muy bien llegamos a la playa de seven miles es una de las playas más lindas que tiene nuestro caribe y pues qué delicia poder bajarnos de nuestro crucero y salir a hacer estas excursiones que son muy interesantes que nos cuentan parte de la historia de esos lugares a donde atraca la embarcación hemos llegado a esta playa como les digo es una playa que es muy frecuentada no solamente por los turistas sino también por los locales la gente su plan luego de desayunar los domingos luego de hacer el brunch es venir y completar la fiesta aquí mientras tanto nosotros vamos a disfrutar un poco estas aguas cristalinas y vamos a broncear nos a tomar un poco de sol antes de subirnos a nuestra embarcación hoy solamente tuvimos cuatro horitas para disfrutar de gran caimán y bueno la verdad con esas cuatro horas que estuvimos recorriendo quedamos fascinados nos parece un destino turístico bien especial queremos volver y documentar lo mejor pero por ahora vamos a disfrutar del mar del sol y de las olas y Gracias por ver el video 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 ¿Cómo lo gusto Gracias por ver el video ¿Y ustedes se tienen que preparar entre desayuno, almuerzo, cena y snacks para mantener contentos los estómagos de las miles de personas que se encuentran a bordo del Monac? Pues bien esa duda nos la va a resolver una de las estim các estrellas del crucero el chef Stanislav, y él nos va a contar cómo hace para poder disfrutar y para poder abastecer el apetito de todas estas personas en cuatro restaurantes que tiene dispuesto este maravilloso crucero para su huestes. Y si ustedes quieren saber cómo se alimentan 4 mil personas al día, no se pierdan nuestro próximo programa de Travesía. I'm Mr. Stanislav Kanapi, from the Philippines, 52 years old. I've been working in the industry for four years in the premier cruise lines, in the American cruise lines, 14 years in the Pullman Tour, until I get the position of executive chef. So far we are having a use of passenger with 2,700, and we are serving 10,000 plates a day. Okay, our dish for today, the cold soup, is the mensera de verduras, the timbal tomato emulsion, gratin of potato, and garlic confit with the lamb june. Cesar salad with crispy chicken, marinated salmon with thin slices of pineapple and cucumber served with Greek yogurt. The trio of flavor, we have the chocolate and coffee bar. El menú tiene la colaboración del reconocido chef internacional Paco Roncero, que sin duda deleita el gusto de al menos una docena de nacionalidades por trayecto en el crucero Monarch. Como si fuera poco, la buena comida se fusiona con rumba, alegría y diversión de parte de cocineros y meseros que, claro, irradian a todos los huéspedes. Muy bien, ustedes cuando tomen su crucero de Pullman Tour van a tener la posibilidad de pactar sus excursiones desde este lugar. Y es que es muy importante porque como vamos a llegar a diferentes puntos, pues qué mejor que tener una guianza bien proporcionada para conocer perfectamente esos destinos. Las excursiones que nos tiene programada de Monarch son conoce, descubre y siente. Así que ustedes simplemente lo que tienen que hacer es elegir su excursión, reservarla y disfrutarla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, tocando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, tocando! ¡Gracias! Polina, ¿te sientes cómoda? Sí, Amalia, estoy perfecta. ¡Sí, que me alegra! Voy a comenzar limpiandote los pies. Esta es de Elemis, se llama bambú. Es una, es descontracturante. y se aplican diferentes clases de tamaños de bambú para los diferentes músculos. Es relajante, puede ser muy relajante y puede ser también un poco doloroso, depende de las contracturas que tenga. Pues tenemos la sección de masajes, que son, tenemos el primero que es muy completo, es desintoxicante, se llama Aroma Spa, se aplica una máscara, una mascarilla en todo el cuerpo caliente con una combinación de algas y de aceites esenciales, luego se le cubre con una envoltura especial y se deja ahí unos 15 minutos para que las algas hagan su efecto, mientras se le hace un masaje de pies y luego un masaje de cabeza y luego al desenvolver y se remueve esa mascarilla, se le hace un masaje completo de cuerpo. También tenemos el de bambú, que es descontracturante, se utiliza pero más presión, quiere decir que si tú tienes músculos más contracturados, se hace mucho más presión con el bambú. El bambú está caliente y con los aceites esenciales pues penetra mucho en el músculo. Tenemos un cuarto especial donde hay dos camillas y mi colega Lillet y yo hacemos los masajes por parejas y hacemos exactamente lo mismo para que sea homogéneo también. Y después del relajante masaje en el spa del mar del crucero Monar que María ha disfrutado a rabiar, nuestra nave llega a territorio panameño. Las gaviotas nos acompañan a descubrir las decenas de barcos de carga que a diario atraviesan las esclusas del canal convirtiéndolo en el segundo puerto comercial más importante del planeta. Colón no es muy atractivo a la vista, pero sin duda lo es al bolsillo. No dejen de bajar con ustedes su pasaporte pues es necesario a la hora de entrar a la zona libre, aunque afuera de la zona libre hay centros comerciales con muy buenos precios para compradores. Bueno y hemos llegado al final de nuestra travesía en este recorrido maravilloso por el Caribe legendario a bordo del Monarque de Pullman Tour. Hemos recorrido en total 1.850 millas náuticas hasta poder volver al puerto de Cartagena, el puerto más importante al que Pullman Tour ha tenido en cuenta para hacer sus recorridos por el Caribe. Eso es una noticia que siempre nos va a alegrar, que siempre vamos a agradecer, porque sabemos que el momento del turismo es ahora para Colombia. Así que nos vamos felices, maravillados de ver a tantas personas de diferentes nacionalidades haciendo este recorrido y no quiero terminar este programa sin antes agradecerle al capitán y a sus 807 personas que conforman la tripulación de esta embarcación, que hicieron todo lo posible para que tuviéramos una estadía agradable. De verdad que nos vamos muy felices y esperamos que ustedes se hayan antojado de venir a vivir esta fantasía por el Caribe legendario. Nos vemos en una próxima travesía. ¡Suscríbete al canal!